A las sonrillas de Telecom la Ponocha Han transcurrido tres años de tu ausencia irreparable Tu familia te extraña y te llevan por siempre en tu corazón Tres años de la partida de la mamita Leonardo da Villanueva Rondán La familia en general invita a la gran misa de honras En la parroquia San Idelfonso Rebecoi, once en punto de la mañana Recesión en el barrio de Uchifanpa Girón Bolívar Invitamos a usted y familia a la gran misa de honras De la mamita Leonardo da Villanueva Rondán Por siempre vivirás en el recuerdo de toda tu familia Esta misa se realizará este sábado veinte de agosto Once en punto de la mañana Por siempre te recuerdan tus hijos, nietos y nietas Y de manera especial contamos con su ya asistencia A nombre de su hija Albina Pérez Villanueva Siempre presente la mamita Leonardo da Villanueva Rondán Que más descanse en el reino celestial A nombre de tu nieto que te lleva presente todos los días Franklin Astó Pérez Nos esperamos